Lo conocíamos muy bien, pero solo como una leyenda. Manuel Machuca, exitoso ingeniero, convertido en un famoso vagabundo. Decidimos buscarlo junto con ayuda de uno de sus amigos del pasado y recorrimos todos los rincones de Atlacomulco. Fue catedrático y dentro de su delirio, dice las cosas bien. Ahí se puede dar cuenta, está su foto, la gente lo conoce, lo quiere. Bueno, hasta le piden foto. El cambio que dio es radical. Para quienes lo conocieron desde hace años, dicen que era brillante. Mejor dicho, sobredotado, sano, sin vicios y muy limpio. Se rasuraba bien, se bañaba, estaba presentable siempre. Era una persona que se dedicaba al deporte. Salía en las tardes de trabajar y se iba a la cancha de básquetbol. Lo buscamos en plazas, mercados, talleres mecánicos, cantinas y no aparecía por ningún lado. Tomaba mi guitarra y se ponía a tocar música clásica, muy bien tocada. Hablaba con términos musicales muy, muy claros. Nos dijeron que aquí podía estar. Lo han titulado Hotel Machuca. Inclusive aquí podemos ver, bueno, pues sus zapatos, sus pertenencias, ropa y todavía no damos con él. A punto de anochecer, cansados pero sin perder la esperanza, al fin lo vimos en el horizonte. Machuca. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo ha gustado? Oiga, lo estamos buscando, que es famoso. El legislativo de hoy, el poder legislativo de hoy. Hoy vive en la calle, pide limosna para comprar alcohol y dicen que ha perdido la claridad mental, aunque amable siga siendo. Después nos invitó a lo que considera su hogar. Aquí me meto y aquí me duermo, aquí en esta, en esta. Esta es mi casa, aquí me duermo. Aunque llueva, aquí me tengo que estar. Es una casa muy, este, muy cómoda. Y como todo un buen anfitrión, nos ofreció un par de peras para después mostrarnos su cocina. Aquí hago comida, hago leña, hago de comer, bici, calza. Aquí pueden quedarse a dormir porque aquí está calientito. Ya ambos sentados en piedras que simulan ser sillas, nos confesó por qué perdió todo hasta llegar a la locura. Veo que sus ojos se le ponen rojos, con lágrimas. ¿Por qué? Sí, yo soy un hombre que vive solo, ya soy una persona sola porque ya no tengo a la esposa. Ya no tengo a la esposa, ya no tengo a la esposa. Después de 30 años sigue sin superarlo. Y es por eso que hay quienes le han diagnosticado esquizofrenia y alcoholismo. Dice que con un buen trago de aguardiente y con la música de su tambor improvisado, es como se alivia el corazón. De regalo le llevamos una muda de ropa, la cual de inmediato se quiso probar para recordar melancólicamente su pasado. Finalmente, bajo el manto de la noche, la alucinación terminó. Nos despedimos de él y cada quien siguió su camino. Jimena Duarte, Imagen Noticias. Fíjate que a mí, en lo personal, me conmueven mucho estas historias porque de repente hay una depresión, algo que pasa en el cuerpo de los seres humanos, quizá una falta de litio o algo donde ya dejas de ser tú. Entonces, aquí el apoyo, independientemente de lo que pueda hacer el gobierno en una ciudad tan grande como esta, es qué puede hacer la familia. Claro. Porque, como tú dices, de repente los psiquiátricos son como estos hospitales donde pareciera que son basureros, donde pueden ir a dejar a esta persona que ya está por la vez. Y no, ahí el sostén es la familia, el darle lo que necesita, sobre todo el amor. Y nosotros como sociedad, Luz, porque muchas veces los vemos en la calle y ni siquiera los vemos a los ojos, no les sonreímos. De hecho, les saquemos de vuelta, ¿no? Sí, claro, te da miedo. Los ves como si fueran unos animales rabiosos y de verdad debemos de ser amorosos y compasivos, porque si te pones a pensar qué vivieron, qué los llevó ahí, como la historia de este hombre, que su esposa murió y lo llevó a vivir esto, hay que ser sensibles. Haber tenido todo y de repente llegar a esa depresión para caer ahí, o sea, eso debe ser un golpe muy fuerte. Oye, les cambio el concepto completo.